Hola y bienvenidos a este nuevo videotutorial, mi nombre es Brian Guayotuma, ahora tocaremos la canción Hasta cuando de los puntos, vamos a hacer este videotutorial en dos partes para hablar con mayor detalle de la digitación y los acordes que entran en esta canción, se encuentra en sol menor, ahí vamos, bueno en la primera parte voy a tener que hacer una sol menor novena, bueno para eso nos sirven las novenas como hicimos en un anterior video puro novenas, sol menor, la séptima dominante y la novena, entonces ahí tenemos, o si no aquí, en la primera parte otra vez de aquí, ahí lo tenemos y sería lo siguiente, en la primera parte entrarán los acordes después de hacer la sol novena, re sostenida, la sostenida, fa y la sostenida, re sostenida, la sostenida, fa y sol menor, ahora vamos con la digitación primero, solamente, solo, otra vez, mucho más lento, ahora junto con el acompañamiento ahora vamos a la siguiente parte ahora con las notas los acordes que entras, la sostenida y sol mayor, otra vez ahora mucho más lento ahora viene la parte de la guitarra primero hay solito los acordes, sol menor, la sostenida, fa y sol menor, otra vez más lento ahora mucho más lento ahora podemos programar en el teclado para que suenen el grave y el agudo al mismo tiempo en esa parte de la guitarra porque el efecto es así en esa parte pero yo lo estoy haciendo con una sola mano pero también como les dije podemos programar en el teclado para que suene el agudo y el grave ahora ya también va a venir la parte del braz que hace lo siguiente pero en los mismos acordes otra vez lentamente allá también hacen lo siguiente otra vez mucho más lento ahora pasamos al párrafo voy a utilizar el sonido de leal otra vez estoy en sol menor fa mayor y me paso a la sostenida ahí me paso a do menor o sea de do menor fa y sol menor otra vez voy a repetir esta vez continuo y mucho más lento y luego en esa parte entra otra vez y hacemos la llamada ahí otra vez o sea de fa la sostenida y aquí y esta es la primera parte de este video tutorial en la segunda parte vamos a recordar un poco los piques que hicimos y vamos a hacer los punteos que entran en el coro de esta canción de los puntos si te ha gustado este video tutorial dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor